como dice pa estamos en un día más de clash royale y hoy vamos a tirar magia y es que vamos a jugar el mazo de agamiel y lo vamos a estar jugando al corazón de mid ladder y es que es el mazo de preferencia para destrozar a montapuercos 2.6 a log bait a todo morocho lo que te encuentres vamos a darle duro vamos a entrar al vídeo vamos a meter muy buenos arqueros y les voy a dar muchos tips de cómo defender mega caballero con dragón infernal y cosas por el estilo así que no te quieres perder el vídeo así como utilizar el código adrián piedra y dejar tu buena madre bien checar la vaga de los beneficios por si me quieres ver jugar en vivo y sin más que decirles vamos al vídeo no olviden que las instituciones están al fin excelente jueves chicos vamos a empezar con toda la energía y vamos a meter la puerqui jugada modo ciclo mi amor es que mira hoy aquí le vamos a meter un arquero sí sí estar que lo va a ser buenísimo encima bien perfecto 1 2 3 el mago ya no nos pegue 4 5 nos tira un barril pero de ahogado mi amor hoy wey yo no me lo esperaba o el arquero no ya no se dio la vuelta boludas ok está bien no es por nada ese barril siento que igual fue a poco elixir así que debemos estar iguales vamos a ver si lo puede defender si tiene una estructura o algo mi amor perfecto primer minuto primera torre que va abajo y puede ver que contramaso de mid ladder este deck puede funcionar a la perfección incluso teniendo algún par de cartas más bajas que no es mi caso ahorita mismo que puede funcionar perfectamente porque todo se basa en priorizar defensa antes que ataque en este caso no hay oponentes que no son muy buenos y pueden sufrir y vamos a poner primero toda la bombardera después vamos a proteger la torre bomba de munición con la valquiria justo y se dan cuenta el mega caballero para empujar a la valquiria y con lo que hacemos es después ponemos esqueletos ya poniéndonos es que de hecho con esto me puedo activar centrales imaginas que me desactivo mi amor perfecto nos activamos central nos mete un hielo y nos manda a dormir no no se crean no se crean fríamente calculado muchas veces tienen que dejar que las cosas mueran para que la torre bomber explote y con su bombita pueda ayudarnos a matar de tocho morocho bien que es lo que vamos a hacer vamos a meterle un tronquito al primer barril y al segundo vamos a utilizar una valquiria vamos a hacer tradeos positivos del exil con el primer barril y con el segundo vamos a hacer un tradeo neutro que en realidad es un tradeo bueno porque nos está regalando una valquiria si él decide atacar veo que de momento no me va a poner nada el posicionamiento es aquí y tienes que hacerlo justo cuando el barril vaya cayendo obviamente cuando pone una carta ya no tiene espejo en ciclo muy importante a tenerlo en cuenta así que vamos a intentar ok bien tenemos el tornado para hacer esta defensa de hecho creo que esta defensa la vamos a acabar haciendo incluso un tornado vamos a ver no sí que vamos a utilizar un tornado perfecto vamos a ir aquí con un tronquito no funcionaron sus tácticas de puerco claro que no iban a funcionar claro que no bien vamos a seguir con el minero darle un poquito al mago cayó la migre vamos a mimir perfecto si se dan cuenta creo que en este vídeo están viendo muy bien cómo hacer defensas contra masos y humos extraños principalmente no mucha calma con las toras bombarderas siempre al centro nos va a poner problemas pero acá no lo pones porque bueno ya se vendió y bien vamos a utilizar esto acá de hecho algo que puede servir mucho es que poner un minero atrás y en este caso el mega caballero se iba a dar vuelta y ver hacia el minero y el arquero mágico podría seguir pegando como lo que existe hija y ya son los últimos escalones de esta liga más que nada planeo traerles de esta liga con más sin campeones hasta la liga 10 reconozor contra un montapuercos lo vamos a activar de una manera bastante sencilla vamos por contra 2.6 lo que un match bastante fácil jugar contra monta 2.6 si estás harto del 2.6 e incluso el log bait yo creo que este es tu mazo especialmente si eres un jugador que quiere mejorar con mazos de ciclo esto se te va a dar bastante bien vamos a ciclar un tronco o que vemos en este caso que tiene que haga moto incluso aunque guau bien vamos a poner una valquiria me sirve incluso que no traiga bola de fuego vamos a meter aquí una tarra bombardera ya que nos de ciclo un poquito el señor falco y bien lo próximo que vamos a hacer es que vamos a meter un minero rompemuros vamos a aprovechar esta valquina que tenemos viva que nos va a venir bastante bien vamos a ok tiene una arquera nice interesante va a estar interesante y vamos a poner nuestro arquero mágico vamos a empezar a hacerle daño a esta vaina arquera más que nada porque nos viene super bien esta vaina arquera que no tiene habilidad y está muy poca vida con lo cual vamos a poder hacer daño y de dos maneras de hacer daño en este macho con minero y con arqueros mágicos los rompemuros es muy poco probable que vayan a hacer daño en este tipo de de mazos no de ciclado vamos a ver qué hace aquí el oponente con valquiria aún sin contra la bombardera porque aunque no lo crean si el oponente gastó también esto esqueleto gigante y monta el puente con lo cual no iba a tener para y claro no va a tener elixir vamos a meter tronco y lo vamos a meter con un predict que nos tiró nos tiró muy buen tronco para hacerle counter anstro counter predict bien 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 muy bien jugado especialmente contra mazos contra campeones este match por ejemplo si me lo llega jugaría así que sería bastante bastante cerrado incluso ante profesionales ayer lo jugué en una práctica contra un pro de españa y fíjense que fue muy curioso el hecho de que él y la puedes llegar a montar o que es un muy buen predict muy buen predictor que va a ser voy a meter un tornado justo acá esto se dan cuenta mi arquero mágico siguió pegando yo con un tronco voy a poder hacer la defensa bastante bien es que esto pega 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 siempre llegamos a esperar tantitos para la bomba y vamos a meter los mandos muros igual porque sólo a pegar el dinero que igual le vamos a forzar hay un poquito el tronco interesante vamos a ir con una tarra bomber de hecho falla eso cuál es tan interesante bien vamos a hacer que le pegue la tarra bombardera o cual o cual dato vamos a poder un arquero mágico aquí vamos a ir con rompemuros yo quiero que le ponga el cañón para que después me ponga el siguiente esqueleto y ahí uno pueda... hizo muy buena defensa pero se comió los rompemuros perfecto vamos a ir con un troncazo por aquí mira el arquero que vuelve a pegar sirve eso bien que es lo que vamos a hacer aquí vamos a esperar para rompemuros quiero que él utilice su habilidad bien vamos a ir aquí en este caso se dan cuenta de que la valquiria se quede lo más cerca del montapuertos para poder matar a la reina que era dicho esto vamos a poder ir con un miner justo aquí él nos tiene que contestar con esqueletos o con gilio esqueleto mira de seguro nos va a querer bloquear la torre está bien perfecto y una vez que sabes este tipo de cosas es importante que no hagas los trajeros mágicos vamos a ir aquí con los esqueletos tienen que activar su habilidad ya muy pronto esta valquiria justo tiempo vamos a meter un miner y vamos a meternos de una vez de hecho nos da un buen posicionamiento para un arquero mágico puede ser para puede ser para vamos a nos movió mi amor tornado de tres pesos ya tornado de tres pesos ya vamos a meter aquí un tronco perfecto esto va a quedar más que defendido genial y como pueden ver nos llevamos la partida esto a nivel pro creo que sería bastante distinto vamos a meter esto justo aquí lo que no se esperaba el tornado y nos vamos a llevar la partida que llores pataleso el ampagueis por caos guild of poipoi bien vamos a tanquear daño tienen que aprender que los rompemuros no sólo es una manera de hacer daño para ustedes sino que también es una buena manera de mitigar daño ya sea que tengamos una mosquetera una bandida incluso podemos defender la vida y nosotros muros y nos hace cero de daño tenemos que aprender que este mazo se tiene que hacer perfecto con esto podemos activar genial y aquí no voy a esperar tantito nos metió unos buenos lanceros eso sí siento que igual lo hizo bajo delixir así que vamos a meter unos rompemuros o siento que esto va a estar muy bien lo puede entrar en el cap pero no tiene elixir vamos a ver ahora tiene flechas bueno está bien podemos llevarnos al dragón infernal justo aquí perfecto nos vamos a llevar el dragón infernal a pasear vamos a meter una torre bombardera porque porque no quiero asumir daño la única manera que tiene el de hacerme daños con los barriles y con el minero y no es un mazo cual que vamos a tirar torre de un solo push estamos de acuerdo así que mi amor es muy importante que defiendas que mantengas la calmita que andes de chilito como dicen y mitigues daños y sobre todo que tú que tienes un arquero mágico que es muy bueno para hacer daño lo utilices por ejemplo aquí no va a meter tornado para bajarme a los estos güeyes simplemente voy a esperar las cosas así hay que tenerlas muy en cuenta el arquero mágico es espectacular no va a recibir nada de daño voy a meter rompemuros en la otra línea importante igual con este mazo no nos quedemos solo en una línea eso puede ser perjudicial de cierta manera vamos a ver perfectamos con un gran tronco e incluso lo que podemos hacer es que vamos a meter esto aquí vamos a meter acá esqueletos para bajarnos ya al minero quedó dos golpecitos y que estuvo genial así que bien no voy a meter rompemuros porque sé que tiene mega caballero va a tirar en breves está bien vamos a ir bien vamos a meter simplemente un arquero mágico que atrás vamos a meter unos rompemuros justo aquí ya el oponente ya no nos afecta tanto bien vamos a ir con esto ya vamos a meter un tornado igual se encuentra matamos al matamos al infernal tenemos la defensa bastante bien vamos a meter esqueletos y para él y para atrapar eso vamos a meter tronquito por acá vamos a tener que forzar unas flechas ahí lo cual va a estar perfecto genial muy bien 2009 de daño bien vamos a ir nuevamente con un arquerito mágico vamos a ir con un minero porque este está más que defendido vamos a ir con esqueletos vamos a proteger nuevamente a nuestro arquerito mágico bien nos tiene bien jugado vamos a meter rompemuros en la otra línea porque el de momento va a ser complicado llegar a esa línea y muchas veces la gente hace esto ignora rompemuros y ignorar unos más son mil de daño son mil de daño están están de acuerdo que eso es bastante porque lo es es lo que vamos a hacer aquí vamos a atacar mientras defendemos es muy importante igual con este tipo de dex aquí perfecto eso le está pegando acá vamos a ir acá con los rompemuros vamos a ir nuevamente acá con el minero si se dan cuenta ahora fuerza a tener que defender la otra línea así que esto me viene súper genial vamos aquí ya lo vamos a ir con otro caso por aquí perfecto un minero rompemuros el día hay que ponernos un mk mi amor perfecto eso pegó durísimo genial nos ponen los buenos morciélagos y ya con esto sería partida no voy a meter mi arquero justo ahí porque capaz pues él se lo podía esperar no queremos caer en predicciones vamos a matar al mega caballero lo más rápido posible miren donde todos los rompemuros porque a pesar de que hay un mega caballero ahí podemos meter a rompemuros para hacer más daño y nos vamos a llevar la partida bastante bien contra un mazo de mega caballero defendido a la perfección si este hija bien vamos a terminar con masos de liga 6 vamos a ir creo que aquí el cap ya subió así que está perfecto bien vamos a empezar contra un mazo de mil pk de hecho que nos podremos activar vamos a ver si nos pone algo que nos pone nada que no nos va a poner nada genial vamos a ir con la activación y vamos a meter simplemente una valquíria justo aquí buena la activación central me sirve y bueno ya le vendimos pan a la bimbo pan a la bimbo completamente bien vamos con el arquero mágico acá nice bien con este mazo vamos a intentar meter no solo presión y no vamos a hacer este ataque siento que tiene un mazo raro así que puede que ok bien estoy con un tronco por aquí la rigot que se da la vuelta mi amor nos tira un noble bien estamos cooking como diría genial la torre bomber que a pesar de que es un nivel más bajo porque no la tengo para no la tengo para poderla maxear de hecho nos da bastante buen value vamos a meter a romper muros sabemos que tiene valkyria sabemos que tiene igual arqueo mágico bueno creo que tiene una valkyria no era la mía creo que era la mía mira tiene tornado tiene tornado bien vamos a ir con un minero atrás y no tiene mini peca vamos a ver que tendrá a no se está si tiene una valkyria tiene de hecho aquí pudiésemos esperar como hasta último segundo a ver si él nos quiere hacer algún predicto oh wow oh wow que vamos a ir acá y hicimos un montón de daño y una descarga y bien vamos a esperar el último segundo y con un tronco vamos a poder defender bastante bien esto y puerto de mi plave bien eso no y creo que le falta una carta para valquiria vamos a hacer si ya la tienes y creo que o ya la tenía ok bien menos mal se equivocó y lo puso todo vamos a ponerlo acá atrás lo que vamos a hacer ahorita más que nada como no sé no tiling esperamos tantito realmente si se dan cuenta lo que hacemos es tenemos que tanquear daño pero ahorita vamos a poder ir bastante bien vamos a poder meter aquí son un tornado perfecto el tornado que es buenísimo a pesar de que está a nivel más bajo el tornado lo hacemos nuevamente nosotros para que a otro que tenía gigante noble era parecía este mazo pero con gigante noble bastante bastante curioso y este ya hacen hacen alem no me la baja la vida vas a ver ok perfecto vamos a ir contra monta puerkinis vamos a meter un poquito esos esqueletos muy importante no se comen el daño de esqueletos si el agosto en es o cualquier cosa que viene detrás de él monta puercos aunque sea su tío detrás bien nuevamente vamos a estar jugando contra monta 2.6 ya en ligas más altas así que va a estar perfecto bien probablemente lo que vamos a hacer es un minero rompemuros hasta acá atrás darle por aquí bien si tiene que gastar cañón tiene que gastar un poco de todo el minero que empezó a agaspar daño pero ponente que ya tiene monta puertos así que es importante hacer la defensa bien perfecto, nice, vamos a meterle unos esqueletos, hay que tener cuidado luego con los predicts que los oponentes pueden meter un espíritu, pueden meter un tronco porque es la mejor manera de llegar a hacer daño hiciste, ¿qué vas a meter? bien, van dos cartas desde el monta si no me equivoco les recomendaría que los rock de muros casi siempre los metan tanqueados vamos a meterle una valquiria justo acá para empezar a cargarnos el señor golpe de hielo vamos a meter un arquero mágico justo aquí, perfecto, creo que en este caso simplemente con un tornado podría quedar nice, bien, muy buena defensa muy importante que luego aunque vean el golem de hielo si los desiclaron de torre a bombardera y solo tienen tornado que maten al golem de hielo porque Ice Golem Hawk les puede causar bastantes problemas porque el tornado no jala si se pone bien un golem de hielo monta puercos no, lo va a aclarar a la central y vas a sufrir bien, lo tiras o no bien, en este caso solo vamos a matar el golem de hielo rapidito le metemos un tronco y aquí ya tenemos la torre a bombardera para poder frenar el monta puercos vas a querer o no vas a querer, bien buena defensa, me hicimos sufrido un poco con el monta, lo tiraba bien, vamos a meter un minero justo acá interesante, lo vamos a mandar a la central no hay ningún problema vamos a ver, no será, va a pensar que le vamos a meter a un arquero o no le vamos a ir aquí, uno, dos, tres madre, es que es un 4x4 y de igual manera, es que nos sale muy rentable miren todo el año que metimos y fue un radeo neutro del exil madre ay dios mio, y ahí les va nuevamente y ahí les va nuevamente ah bueno, nos metí un buen monta bueno, igual no pasa nada perfecto bien, vamos a ir con Valkiria vamos a meter minero y esto nos vamos a meter con promuros porque quiero ciclar primero el minero si o si y vamos a ir con un tornado aquí de hecho, solo necesito mi estructura para poder hacerle daño a monta ahí en fuera el tornado puede quedar libre para hacer lo que yo quiera de daño a los esqueletitos o a las tropas del opa bien, vamos a ir con esqueletos la idea sería ir acá con minero tronco tornado y lo mandamos para lobby completamente este es el mazo anti 2.6 y ahí nuevamente si te hija gracias por haber visto el video miren, con las instituciones vamos a ir con caballero en vez de Valkiria es una opción bastante buena podemos meter cañón torre tesla o torre infernal en lugar de nuestra estructura que es la torre bombardera el tornado se tiene que dejar si quieres meter otra carta en vez del tornado mete flechas, es una opción bastante buena y en general si te toca jugar contra niveles más altos puedes meter también unos duendes te puede venir fenomenal el minero sí que te debería que lo dejaras y en vez de los rompermuros podres llegar a meter algún veneno si no llegas a tener como que mucha mucho nivel de cartas si no, de igual manera algo que puedes hacer es que en vez del tronco puedes meter una bola de fuego o un veneno te puede ayudar a solventar de todo mi amor por último la canción del día de hoy va a ser Nota de Ladio Carreón y Ninja Nicole es una canción con mucho beat y sin más que decirles les dejo que tengan muy buen provecho y que les vaya súper excelente en su día siempre mejorando para ser mejores personas mi amor no lo olvides porque yo estoy orgulloso de ti no lo olvides o lo olvides no lo olvides que usted ha aproveitado y bueno su